¡Uh, galletas! Voy a tomar dos para poder comérmelas en la junta que tengo después. Son saludables. ¿Tomarás dos? Sí, pero una es para Toby. Sí. ¿Por qué no se las mandas a Costa Rica? Se la voy a dar ahora mismo. Muy bien, fenomenal. ¿Por qué? ¿Por qué se extraña? Ella dijo que se las daría ahora mismo. Probablemente lo haga porque se sientan juntos. Sí, solían hacerlo. Toby ya regresó. ¿Puedes imaginarlo? No, no. No lo sabías. No sé qué. Probablemente debes regresar y ver si... Ha vuelto. ¡Te reto! Ya estoy grandecito para estas bromas. Muy buena broma, Jim. ¿Me hiciste venir al anexo? Hola, Michael. ¡No, Dios!